Un gusto saludarles amigos, amigas, alumnos, alumnas de sexto grado para compartir con ustedes los contenidos que corresponden a la asignatura Estudios Sociales y Cívica, específicamente la unidad 1 que se llama El Continente Donde Vivimos. La lección 2 se titula Frío o Caliente. Vamos a iniciar con las actividades de exploración. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas, luego comparte con la clase tus ideas, literal A. ¿De qué manera las personas contribuyen a contaminar la atmósfera? Los procesos industriales en donde se realiza la combustión, así como por fuentes móviles tales como los automóviles. Esa podría ser una respuesta para la primera pregunta, literal B. ¿Qué consecuencias sobre el clima trae la actividad humana? La subida en el nivel del mar, las sequías y las inundaciones. Literal C. ¿Qué medidas se pueden realizar para disminuir los problemas del calentamiento global? Usar medios de transporte alternativos, ahorrar energía eléctrica, ahorrar el consumo de agua. Bien, vamos con las actividades de construcción, el clima y el relieve. El clima se define como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región y depende de factores como la latitud, la altitud, el relieve, los tipos de suelo y la humedad, entre otros. El relieve hace referencia a las variadas formas que presenta la superficie del suelo, como llanuras, mesetas, altiplanos, montañas, cordilleras, colinas, lomas y volcanes. Continuamos con, investiga y responde en tu cuaderno, literal A. ¿Por qué a mayor altura el clima se vuelve más húmedo? Esto se debe a que la presión atmosférica depende del peso del aire que queda por encima, literal B. ¿Por qué el relieve es uno de los factores determinantes del clima? El relieve con sus formas puede modificar la temperatura, presión y vientos, con ello se modifica el clima. Siguiente pregunta, ¿qué son las plantas hidrófilas y las serófilas? Ejemplifica e ilustra formando o tomando detalles de tu entorno. Bien, las serófilas son las que soportan la sequía y toleran la falta de agua, por ejemplo la estepa en el desierto. Las hidrófilas son las que necesitan un lugar húmedo o simplemente son plantas acuáticas, por ejemplo los lirios. Continuamos, ¿cuáles son los elementos del clima? La temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones son elementos del clima. La temperatura es la cantidad de calor que tiene el aire de la atmósfera y puede ser medida en grados centígrados, en grados Fahrenheit y en grados Kelvin. Durante el año notarás meses más calurosos y otros más fríos o diferentes temperaturas entre el día y la noche. Este fenómeno recibe el nombre de amplitud térmica. La amplitud térmica hace referencia a la diferencia de temperaturas entre el mes más caluroso y el más frío o entre el día y la noche. La presión atmosférica es un determinante del clima ya que el aire de la atmósfera ejerce peso sobre la superficie terrestre. El clima también varía por la humedad pues el aire tiene la capacidad de absorber agua. La lluvia, la nieve y el granizo son los tipos de precipitaciones que afectan el clima, las cuales se miden con un pluviómetro. Número tres. Utiliza un termómetro ambiental para medir la temperatura del día en diferentes momentos. Bueno, eso lo pudieran realizar ustedes si tienen acceso a un termómetro ambiental. Número cuatro. Investiga qué es un pluviómetro y cuál es su utilidad. Bueno, un pluviómetro es un instrumento que se utiliza en las estaciones meteorológicas para la recogida y medición de la precipitación. Sirve para medir la cantidad de lluvia que cae en un lugar. Número cinco. Elabora un cuadro comparativo que contenga las características de la época lluviosa y las de la época seca. Ventajas y desventajas de cada una sobre las actividades humanas. Bien, las características de la época lluviosa. Las ventajas. Uno. Favorece el crecimiento de las plantas. Dos. Favorece el llenado de represas que surten agua a las poblaciones. Tres. Favorece las centrales hidroeléctricas. Cuatro. Mejora la calidad del suelo. Las desventajas pueden ocasionar inundaciones en determinadas zonas. Características de la época seca. Ventajas. Uno. Permite el disfrute de espacios naturales. Las desventajas. Uno. Incremento de incendios forestales. Dos. Poco desarrollo agrícola. Tres. Problemas de acceso al agua a las personas, animales y plantas. Y cuatro. Problemas de generación de energía en centrales hidroeléctricas. Bien, vamos con el siguiente contenido. Del clima. También depende la flora y la fauna. Un aspecto muy importante para destacar es la relación entre la flora, la fauna y el clima. La fauna es el conjunto de animales que viven en una determinada región geográfica, siendo esta terrestre o marina. La temperatura y la disponibilidad de agua, entre otros aspectos, determinan en gran manera la distribución y variedad de animales en una región. Los animales suelen ser muy sensibles a las perturbaciones que alteran su hábitat. Por ello, un cambio en la fauna de un ecosistema indica una alteración en uno o varios de los factores de este. La flora, descrita como el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica, también determina las especies, formas y tamaños que viven en ella de acuerdo con el clima. Y aquí tenemos un taller de experiencias de vientos y temperaturas, donde se nos pide que con elementos sencillos podamos apreciar las características del viento y la temperatura. Muy bien, continuamos. Pregunta 6. Responde las preguntas que se presentan a continuación en forma individual y luego discute con tus compañeros. Ah, ¿por qué es importante la flora y la fauna para el ser humano? La flora y la fauna son vitales para la subsistencia del planeta y del ser humano. B. ¿Cómo puedes contribuir a la preservación de la flora y de la fauna? Cuidando y protegiendo las especies de plantas y animales. Siguiente tema. La tierra posee diferentes formas. El relieve hace referencia a las variadas formas que presenta la superficie del suelo como llanuras, mesetas, altiplanos, montañas, cordilleras, colinas, lomas y volcanes. La geografía estudia estas formas de relieve, las cuales son de mucha importancia para la vida humana, pues del relieve dependen las actividades humanas de un lugar determinado. Para clasificar los elementos del relieve, se toman en cuenta ciertos aspectos como el nivel del mar. Recuerda que gran parte de las depresiones de la tierra se encuentran cubiertas por agua. El nivel del mar determina que todo relieve situado por encima de este se considera relieve positivo y todo aquel situado por debajo es negativo. ¿De acuerdo? Vamos con postales de viaje. Una antigua ciudad colonial, Santiago de los Caballeros de León, mejor conocida como León, es una de las ciudades más importantes de Nicaragua. Y aquí podemos leer un poco de su historia. Siguiente pregunta. Número 7. Escribe en tu cuaderno cómo se mide el nivel del mar y cuál es la utilidad de esta medición. Bien, se ha utilizado de forma habitual para definir el origen del cero altimétrico de las redes de nivelación nacionales. En la actualidad, esta medida adquiere especial importancia por ser una herramienta para la evaluación y el seguimiento del cambio climático. ¿Cómo se originó el relieve actual? Existen muchos factores que inciden en los cambios del relieve. Estos son de tipo geológico y se tipifican en diastrofismo y vulcanismo. Pero no solo esas fuerzas internas actúan sobre el relieve. En muchas ocasiones también las fuerzas externas, tal es el caso del viento, el agua, la temperatura, los glaciares y las olas. Este proceso recibe el nombre de modelado terrestre. Los cambios del relieve son casi imperceptibles. Por ejemplo, la formación de la arena, el crecimiento de una montaña o el desgaste de una roca son procesos lentos que se suceden a lo largo de la historia terrestre. Vamos con nuestro mundo y vemos una imagen aquí de un fenómeno natural que pudiera ser un terremoto. Esta familia perdió todos sus bienes después de ocurrir un terremoto. Ahora piden ayuda humanitaria, alimentos, agua y ropa, pues no tienen nada. ¿Cómo puedes ayudar a otras personas en caso de terremoto, inundación, huracán o desastre ocasionado por un fenómeno natural? Bueno, podría ser brindando alimentos o productos de primera necesidad. ¿Cuáles son las entidades que ayudan a la comunidad en caso de un desastre? Pudiéramos mencionar roja, cuerpo de bomberos, cuerpo de seguridad, etc. Continuamos con la evaluación. En tu cuaderno de estudios sociales responde, literal A, cómo se forma un volcán. Los volcanes son estructuras situadas en la superficie terrestre formado por la acumulación de materiales provenientes del interior de la Tierra. B, ¿cuáles son los efectos de una erupción volcánica sobre el relieve terrestre? Las erupciones volcánicas liberan grandes cantidades de material rocoso fundido sobre la superficie terrestre, alterando su relieve. Nueve, define el concepto clima y ejemplifica de este entorno los factores que lo modifican. El clima es un conjunto de condiciones meteorológicas medias que caracterizan a un lugar determinado. Los factores que lo pueden modificar son los vientos predominantes, distancia al mar, altitud y relieve. Diez, elabora una ilustración que muestre la relación entre clima y relieve y de estos con la flora y la fauna. Bien, les dejo aquí la respuesta y ustedes pueden agregar la ilustración. Mientras más montañoso sea el relieve y la altitud se eleva, las temperaturas bajan y la cantidad de oxígeno empieza a descender. Entonces el desarrollo de la vida en general de la flora y de la fauna comienza a encontrar dificultades de adaptación. Hasta el punto de que algunas especies dejan de existir en estos lugares donde hay mucho frío. Define los tipos de relieve y explica a los agentes modeladores. Bueno, los formadores tenemos las fuerzas internas que actúan sobre la corteza terrestre, produciendo movimientos y choques entre sus divisiones, denominadas placas tectónicas. Las fuerzas externas actúan sobre la superficie de tres maneras. A través de la erosión, la acción de plantas y animales, la intervención de los seres humanos. Y los destructores, algunos externos modeladores de relieve, interperismo y erosión. El interperismo es el proceso mediante el cual las rocas se desintegran o descomponen por diferentes acciones. ¿Por qué es importante utilizar en forma adecuada los recursos y no alterar el medio ambiente? La importancia de emplear de forma adecuada los recursos y no alterar el medio ambiente radica en que para darle viabilidad a la existencia humana y en general de la vida sobre el planeta, resulta fundamental hacer un uso racional de los recursos naturales disponibles. Y luego vienen algunos apuntes importantes sobre lo que hemos estado desarrollando como una íntima relación entre el clima y el relieve, las condiciones atmosféricas y los seres humanos, los daños que ocasionan a la flora y la fauna por la explotación de recursos. Así es que de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a esta lección 2 de la asignatura de estudios sociales y cívica para estudiantes de sexto grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.